Viene Cristian Pizarro, ahí consiguen al hombre que está caliente, Walter Holtz, ahora penetra, le sacaron el balón, recupera Huertas, Huertas en flotadora, gran canasto. Para David Huertas, otra vez la zona del equipo de Carolina, la zona machop, ahí buen canasto, se quedó bimbo con él. El remate, controla el ONU, ahí está Huertas, Huertas le imprime velocidad, penetra a buscar el aro, el canasto para David Huertas. Viene Walter Holtz, ahí está Huertas, Huertas recibe y dispara de 3. Que tiene el mejor tiro, el tiro más fino, más bonito de la liga, pero de que tiene recursos ofensivos y sabe meter la bola por el aro, oiga. Ahí trabaja Walter Holtz, David Huertas, Huertas en flotadora, lindo el movimiento y mejor el canasto para David Huertas. 10 puntos, la ventaja mayor que tuvo Arecibo, amparados en un mejor trabajo en los rebotes, Miguel. Sí, definitivo, que en la primera mitad los estaba dominando Arecibo, 24 a 14, ahora están 31 a 28. Carolina llegó a reducir a 12, entonces vino ese canasto de Liz para cerrar el parcial. Ahí estará el partido en pantalla, mañana a las 8 de la noche, Fajardo y Ponce. Huertas dispara de 3, lo dejaron solo otra vez y es un criminal.